bienvenidos a su canal faranduleros voy mi gente en exclusiva aquí les traigo al americano lo cual he hablado de él en varias ocasiones donde aquí con una novia que él conoció de república dominicana fue estafado y él me contactó y en exclusiva aquí se va a aclarar todo aquí le damos la bienvenida por audio a lo que es el americano bienvenido hermano mío hola cómo estás estamos bien todo por aquí cuéntame de tu punto de vista realmente qué fue lo que pasó si se puede decir cómo conociste a esta joven dame todos los detalles posibles que la gente le interesa mucho este tema yo sólo quiero decir es difícil por mí porque mi español es un poco mal yo escribo más yo hablo mal a mí me gusta todo eso pare y termine porque yo no quiero mal por mí yo no quiero mal por jenny y su familia es muy triste por eso y yo no quiero hacer nadie daño y yo quiero ella vivir su vida en paz y también solo cosa yo quiero decir es ella publicó un poco mensaje de mí y no es la verdad no es correcto porque ella tomó la solo parte de la conversación para mostrar un diferente punto de vista pero no es verdad o sea esto me está diciendo ella en su cuenta de instagram posteó una conversación donde ella decía como que ya te había devolvido el dinero y que como que la dejar en paz sí la verdad ella tiene miedo ella tiene miedo y yo entiendo eso de yo voy a usar nuestra conversación contra de ella entonces ella es inteligente ella escribir una mentira cuando ella está hablando conmigo de ella volver dinero pero en realidad ella no devolver dinero porque hay un mensaje yo tengo de febrero donde ella dice yo solo tengo 700 en manos sí y yo nunca veo ella después febrero entonces como ella puede darme todo porque su mensaje dice yo darte todo donde es su recibo porque solo manera ella puede darme dinero y si ella envió el dinero con concribe expreso o algo así entonces donde es su recibo y todo país está pensando a eso gringo está loco él quiere hacer ella daño y hablar mentira pero la diferencia es yo no hablo mentira ok entonces tú ella tú me dice que ella no te mostró ningún recibo solamente fue de palabra que ella te dijo como que te devolvió el dinero pero no ha mostrado recibo el recibo es lo que avala lo que es si lo que certifica que si realmente si te depositó sí o no o te devolvió el dinero no hay recibo no te mostró recibo ella claro que no porque claro ella solo es cortar nuestra conversación y tomar conversación afuera de contexto la conversación yo tengo con ella es porque yo yo pregunto a alguien ella y yo conozco porque yo quiero aprender yo quiero saber qué pasó con nuestra relación porque nuestra relación terminé sin explicación terminé sin explicación solo ella dice me tienes falta y todo otras cosas y claro si alguien terminé una relación contigo tú estás confundido tú no sabes por qué 6 días antes alguien poner un anillo en su dedo y ahora terminé nunca quiero hablar contigo más yo no necesito tener respeto por ti claro tú no sabes qué pasó entonces todo punto de conversación es para preguntar qué pasó pero ella no quiere darme darme respuesta en conversación entiendes cómo fue que tú la conociste a ella cuéntame ese momento del principio de la relación cómo fue todo en badú en una aplicación que se llama badú sí y cómo fue el proceso entonces tú la escribiste a ella o ella te escribió descríbeme un poco desde el principio los dos los dos escribo al otro en badú en badú y tú sabes después no hablar el teléfono cosas así o sea tú estabas en eeuu luego viniste aquí a república dominicana en qué tiempo más o menos por un poco meses yo hablo con ella y después me voy a república dominicana y yo soy con ella sí estuviste con ella y cómo fue la primera vez se vieron qué pasó la primera vez que se vieron yo no puedo decir qué pasó pero tú puedes usar tu imaginación ok o sea de que tú la viste tuvieron intimidad de una vez primer día yo no puedo hablar de esas cosas porque no es de un caballero pero la que es más importante por mí no es para hablar de esas cosas es su familia es muy muy enojada conmigo muy muy triste que me amenaza a ponerme en garcel y presa solo para hablando la verdad y yo no entiendo de gente pensar mira tu cultura es diferente de mí mío sólo porque tú hablas de una persona o de algo que pasó en el pasado tú no necesitas estar frustrado por la persona yo no quiero nadie estar conmigo quien no quiero quien no quiere estar conmigo entiendes ella necesita estar con alguien bueno por ella y yo alguien bueno por mí entonces yo no soy frustrado solo no me gusta nadie hablar mentiras de mí mira entonces cuando tú llegaste aquí al país ella te mostró sus familiares tuviste la mamá de ella la familia o cómo fue todo eso si yo conozco su tía y sus primas claro pero siempre ella dice no 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 viene a mi pueblo yo no no tiene permiso venir a mi pueblo solo 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 yo voy a buscarte en Bonao o sea ella no es de Bonaona ella estaba en Bonao ella iba allá a Bonao pero tú no podías ir al pueblo de ella no no ella nunca tome permiso siempre dice ay mira mi familia mi madre no está listo por eso la gente en mi pueblo habla y no 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 viene a mi pueblo qué pasó luego de que tú te diste cuenta cómo te sacó los pies ya poco a poco cómo se acabó el amor si tú dices que estaban enamorados yo hablo con ella día y noche en cámara yo yo viene a visitar con ella un poco veces y yo pienso eso es una relación real y que paso es cuando cuando todo eso vaya a que paso yo pregunte a ella tú quieres cosas más seria ella dice si amor está bien yo soy dominicana mostrame con hechos entonces yo mostrame con hechos pero yo daré una oportunidad muchas veces dime la verdad dime cómo tú sientes si tú no no quieres nada está bien tú puedes sentir como tú quieres solo dime la verdad pero más de hablar de la relación la la cosa yo quiero hablar es yo quiero todo país sabe yo no soy eso gringo loco y yo no quiero hacer ella daño entiendes solo solo no me gusta ella mostrar algo no es verdad es mi punto y también yo quiero todo público deja ella en paz ella tiene derechos vivir su vida en paz deja su familia en paz mira cómo fue el proceso cómo tú le enviaba el dinero a ella tú estabas en eeuu cuando comenzaste a enviarle dinero si se puede decir hasta qué cantidad le diste a ella porque vi una conversación como algunos 700 dólares fue en 700 dólares que llegaste a darle a ella eso dinero yo envío ella yo no yo daré en su manos en su manos se lo diste personalmente el dinero si pero yo envío dinero yo envío dinero durante la relación qué mes duró la relación de que tú estabas ya hasta que llegaste aquí meses yo no sé cuántos pero yo soy un poco miedo hablar la verdad porque yo no quiero su familia ponerme en la carcel yo no entiendo la ley en tu país yo no entiendo si como alguien puede salir a la carcel por hablando la verdad no pues si tú tienes toda la prueba y tú la muestra si te si en dado caso yo te te ponen una querella una denuncia tú tienes tus pruebas ahí y tú la puedes acusar a ella como estafadora porque según yo vi la noticia yo me hice eco de esto porque vi noticia en varias páginas donde decía que ella te había chapeado a ti esa es la palabra que se utiliza aquí en la república dominicana cuando una mujer se aprovecha de un hombre para quitarle dinero aquí le dicen chapeo te chapearon para que entienda más o menos de lo que yo estoy hablando entonces decía el artículo de la noticia como que ella te chapeó una pasola y como un anillo que valía como siete mil pesos por ahí confirmame aclérame eso aclérame eso ok también yo necesito decir algo la la redis las noticias son incorrectos el anillo no es siete mil yo no tengo ese tipo de dinero no es siete mil pero pero la verdad pero no es más dinero de el pasola y ella va a ver el devolver el anillo ok yo necesito hablar la verdad que paso es ella no quiere darme anillo y yo estoy peleando con ella y yo tomo un avión medio medio noche doce en la noche doce media en la noche y yo llegue en tu país el próximo día y yo yo discreto tomar un taxi salir a la casa de ella pero ella da mi anillo pero más de dinero que la gente necesite entender más de un niño es cuando tu jugar con sentimientos de alguien cuando tu hacer alguien creer la persona es enamorado con enamorada o enamorado contigo eso es muy malo porque hacer eso si tú no quieres nada con la persona dejo a la persona habla la verdad o si tú solo quiere intercambio ok intercambio así es que tú quieres pero no tener alguien pensar un mentira por por meses para que y hacer la persona sentir estúpido según según en la noticia se decía como que ella se había computado con su pareja como que ella tenía su pareja y como que el pareja la pareja de ella como que estaba claro de lo que estaba pasando entre tú y la joven como que ella tenía una pareja y la pareja sabía que ella te estaba quitando dinero a ti que tú tienes es cierto eso o es falso yo escucho ella tiene pareja es verdad pero yo no sé quién es y yo no sé si esa persona su relación con ella si el dar permiso estar conmigo yo no sé ningún de esas cosas solo yo solo yo conozco ella tiene alguien otro de mí y yo llamo su 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 surespondia y tú sabes si alguien no contestará tu escuta una vozk 101 de diciembre todo el Nicole cosas que paso en 3sl1 de diciembre cuando yo llamo su su sufono y tú sabes si alguien no contesta te reflectan la pantalla de esa palabra escucha una voz ok dar un mensaje si quieres pero yo escucho yo escucho dos dos voces de una mujer y una mujer, y yo pienso, ay Dios mío, ¿qué es eso? Yo pregunto a ella, y ella dice, no es mí, tú estás loco, eso no es en mi fono, tú tienes mental enfermedad, entonces yo hago un video de fono con su número, y yo envío ese video por ella para mostrar a ella, yo no soy loco, mira, escucha el voz, y claro, yo soy con ella en esa manera, entonces yo sé cómo está ella, ¿entiendes? Te entiendo, entonces, ¿qué tiempo ya usted, tú tienes que no la vea a ella? Real, ¿qué tiempo ya hace de eso? Que tú no la veas a ella, ni hablas con ella, así como antes ya. ¿Cuánto tiempo yo conozco a ella? Es que tú me preguntas. ¿Qué tiempo, qué tiempo tú tienes que no la ves a ella luego de que pasó esto? Yo conozco a ella por ocho meses, y ya, yo conozco a ella por ocho meses, y yo explico, y qué paso es, yo tomo un presto de mi, yo explico, mira, mi amor, yo no tengo ese dinero en la casa, yo no tengo ese dinero para, para pasola o para mío en el banco, yo necesito tomar un presto, pero yo soy responsable para pagar poco a poco. Y ellos tomaron su dinero de mi cheque, entonces mi cheque es menos, cada, cada vez yo recibo mi cheque. Entonces, por eso yo estoy pensando, si tú sabes a alguien que está enamorado contigo, tiene sentimientos por ti. Y tú no quieres la persona, no dar permiso a la persona, hacer algo, algo así, y dejar la persona, y tú sabes, cuando tú se fue, la persona está responsable para pagar, continuar pagando por un año, dos años, tres años, cuánto tiempo necesite tomar para pagar. Señor, te ativo. Entonces, realmente ya, luego que pasó todo esto, ¿qué tú buscas con todo esto? ¿Qué aprendiste? Déjale un mensaje ahí final ya, esta persona que te está escuchando, tu experiencia con esta joven dominicana, ¿qué tú tienes que decirle y que ya, para que se termine todo esto, ¿qué tú pides? ¿Qué tú deseas realmente ya? Yo quiero ella estar bien, ¿ok? Yo quiero su familia estar bien. Yo quiero todo dolor por ella, por ella y por su familia. Yo aprender, no estar como tanto estúpido de yo soy. Y también es, no es muy bien tener una pareja en otro país cuando, cuando tú no puedes amor a la persona en persona, dar atención a la persona cada día porque la persona va a buscar a alguien otro. Y no tiene confianza tanto con alguien, tú no conoces. Y alguien necesita amarte por quien eres y no por que tú puedes hacer por la persona. Pero a veces el corazón quiere que el corazón quiere. Yo soy estúpido. Yo soy un estúpido gringo. Y eso da, y yo soy muy triste porque paso, porque espanta de respeto. Y tú sabes cómo siento cuando alguien hace eso a ti y dice, yo no necesito estar fidel, yo no necesito estar honesto, yo no necesito estar leal o hablar contigo con respeto, mamá, juego. Es igual de alguien pegarte en tu cara. Sí, 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 te entiendo. Eh, nada, entonces, te enamoraste al final, te enamoraste, sé sincero. Eh, cuando viste a esta joven, te enamoraste y te entregaste y te rompieron el corazón, lamentablemente. Sigue, sigue quedando espacio en tu corazón para esa joven todavía, aún, aunque haya pasado lo que pasó. No, yo no soy enamorado con ella. Yo quiero ella vivir su vida feliz y buscar una pareja bien por ella. Eh, es que yo quiero, la verdad, eh, y yo quiero estar feliz en mi vida. Solo, solo yo quiero nadie molestar a ella. Yo soy un poco preocupado. Yo quiero todo el país dejar a ella en paz. Volvería, volvería a estar con otra dominicana, aunque te haya pasado esto ya. Ya, sí, claro. Dominicana, gente dominicana, son muy bien. Me gustan dominicanos. Yo tengo mucho respeto por dominicanos. Solo, yo no quiero, gente, pensar mentiras de mí. Sí, no, luego de esta entrevista ya todo va a quedar aclarado. Ya tú no quieres problema, no quieres ningún tipo de maldad para esa joven, sino que tú quisiste aclarar lo que pasó realmente, ya que ella publicó en su Instagram, vuelvo y reitero, de que supuestamente ella te había devolvido el dinero y no es así. Entonces ya, ya tú lo vas a dejar así perdido el dinero. Ya tú no vas a seguir insistiendo para que te devuelvan ese dinero. No, yo, yo pienso hay mucho dolor por todo eso. Y qué es más importante por mí es, es cosas justo. No me gusta injusto. Y yo no soy una santa, yo no soy perfecto. Y yo no puedo decir yo soy un ángel, pero yo solo quiero gente saber, yo no mentira de ella para hacer ella daño. Porque en realidad yo no quiero ella daño. Ni su familia daño. Bueno, gracias por estas palabras. ¿Cómo se llama usted? Christopher. Christopher. Gracias por todo. Gracias por estos minutos. Gracias por contactarme. Creo que ya todo quedó claro aquí. El joven no quiere problemas, solamente quiere bienestar con su familia, ya que también la familia de ella te amenazó con llevarte preso si sigue con esto. Pero tú tienes todo tu derecho a defenderte. Ya que tú tienes todas tus pruebas, vuelvo y reitero, voy a mostrar aquí en el video todos los cátures con tu permiso. Así se ven todas las pruebas de todo lo que tú dices es cierto. Todo lo que dice aquí el americano es real, porque él me mandó toda la prueba y la pondré aquí en la edición del video para que así la gente ya se convenza y tengan todo claro. Sí, todo es verdad que yo dijo. Todo es verdad que yo dijo. Yo no mentira de eso, de ella. Nada de ella. Pero yo solo quiero decir una vez por toda la gente en la República Dominicana. Por favor, deja a ella en paz. Ella tiene sus derechos de vivir su vida feliz y yo no soy frustrado por ella y yo quiero su familia en paz. Yo quiero que todo eso termine y bueno por toda la gente y toda la familia de todos dominicanos. Bueno, gracias, gracias, Christopher. De nada, gracias. Bueno, mi gente, ya ustedes escucharon aquí la palabra de Christopher. Tuvo que hacerla mediante audio, ¿no? Porque no supo cómo instalar lo que es la aplicación Zoom, por ahí que yo realizo las entrevistas. Pero salió bien ahí. Por lo menos ustedes escucharon. Ustedes escucharon su versión y todas las pruebas, como dije, aquí ya ustedes las vieron en el video completo. Así que nada, dejen aquí sus comentarios. Exclusiva Christopher me contactó para dar su punto de vista y aquí está. Deja aquí tu comentario. Será hasta la próxima. Espero y que la joven también, si quiere dar su punto de vista, me contacte. Así la cosa se aclara más o si es que se quede así. Nada, será hasta la próxima. Vamos allá.